Que me importa el calvario Si amarte es sufrir O que juegues con cartas marcadas Lo que importa es las noches pasadas en ti Aunque a cambio me rompas el alma Que me importa la vida De qué sirve vivir Si me falta tu cuerpo caliente Lo que importa es tocarte Y apagar esta sed Que tan solo me apaga tu puente Que sin ti nada tiene valor Y por eso soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor Cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu lugar de la vida Cosas de tu carne Cosas de tu piel Que me arrastran por las olas Como barco de papel Cosas de tu amor Cosas de la vida Tu me atas del dolor Y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo Cosas de mi voz Cosas de mi voz Predicándome al desierto Predicándome al desierto De tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire? ¿Para qué quiero aire? Si respiro de ti ¿Para qué quiero luz en mis ventanas? Si me basta sentirte amarrada a mi piel Y saber que a tu modo Y saber que a tu modo me da más Que no importa esperarte Una y mil veces más Si al final tú me inundas el tiempo Lo que importa es mirarte En silencio y saber Que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor Honor Y por eso soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor Cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu gato de herida Cosas de tu carne Cosas de tu piel Que me arrastran por las olas Como barco de papel Cosas del amor Cosas de la vida Tú me haces el dolor Y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo Cosas de mi amor Oh 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 La real, yo soy tu gato en la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel